Usted mandó una carta muy importante a los obispos, expresó por qué no había investigado a Caradima. No, jamás he expresado eso. Investigué a Caradima. No, por favor, se acabó. Esa fue la respuesta en Roma del Cardenal Francisco Javier Errazuris, concisa y con un dejo de molestia ante la consulta sobre la carta que él mismo envió a los obispos por su actuar en el caso Caradima. ¿Usted explicó que era la ley canónica lo que le pedía a eso y que usted tampoco logró el convencimiento? ¿Por eso que se demoró? ¿Eso dijo usted en la carta? La carta está escrita, punto. Pero usted dice que lo investigó. ¿Cómo? Usted dice que entonces sí lo investigó, pero que... Evidente que sí. El Cardenal Errazuris fue enérgico en decir lo que el Papa Francisco le habría comunicado en torno a su manejo en el caso de abusos sexuales por parte de Fernando Caradima. ¿Y usted está directamente acusado? Porque en el fondo el Papa ha dicho que alguien no le informó y usted es parte de su círculo íntimo. A mí exactamente que yo lo había informado siempre bien. Es lo último que digo. Hoy se realizó la última jornada entre los obispos chilenos y Francisco en Roma. Antes de la última cita, el obispo auxiliar de Santiago entregaba sus impresiones de estos días de trabajo y reflexión junto al pontífice. Muy esperanzado como han sido estos encuentros de diálogo con el Papa, después de las indicaciones en las cuales nosotros pudimos reflexionar, rezar, conversar y básicamente en un proceso de discernimiento. Una jornada que terminó cerca de las 6.40 de la tarde hora romana. Luego de este encuentro, el Papa Francisco emitió una carta donde se agradece la participación de los obispos en las reuniones, donde se trataron los hechos que han dañado y debilitado el trabajo de la Iglesia en Chile durante los últimos años. Si bien Francisco habla de tomar medidas en el corto, mediano y largo plazo, no se establece una fecha determinada. Estos encuentros que hemos tenido este día se marcan en un proceso que se inició con la visita de Monseñor Chicluna y que va a seguir. Este proceso no ha concluido hoy día. Monseñor Ramos sostuvo que incluso hoy algunos obispos iniciarán el regreso a nuestro país, pero también anunció una conferencia de prensa para mañana, donde se darán a conocer algunos aspectos de las reuniones con el Papa. Tenemos que esperar que el Papa tome las medidas. Vamos a recibir a las víctimas, vamos a seguir trabajando con las víctimas. Se va a haber reforzado el Consejo de la Prevención. Un montón de medidas que son no las que la gente habitualmente quiere y que evidentemente el Papa está de acuerdo. Esta fotografía cerró las cuatro jornadas entre el Papa Francisco y los obispos chilenos. Las medidas que se tomarían frente a la jerarquía chilena de la Iglesia Católica, solo el pontífice sabe cuándo las comunicará.